Aquí estamos en Vallarta, cerca del malecón, está hermoso, pero en Vallarta da hambre, y aquí estamos con mi hermana. Hola amigos, oye, aquí encontré el lugar perfecto, vengan, se llama La Chorreada. Es comida corrida y el lugar está estupendo, está hermoso, pasen. Está bien, bien definido. Guau, como pueden ver, mi hermana hizo bien su trabajo y ya tenemos la mesa servida. ¿Qué pediste? Pues yo pedí unos chiles relleno. Algo de lo que les quiero sugerir es este lugar, porque está lleno de detalles tradicionalmente mexicano, completamente exótico, la cocina ideal, la cajera. No, a mí me gustó el detalle del lavabo, vamos a ver el lavabo, el lavabo está increíble. Bueno, ay, por cierto, aquí estoy yo. Hola, me gustan saludarlos. Como pueden ver, está maravilloso el servicio, la atención. Y yo ya estoy comiendo, está muy rico. Deberían venir, cuando vengan a Vallarta, acuérdense, La Chorreada. ¿Cuál es la dirección? Juárez, 501, Colonia Centro, Puerto Vallarta, bienvenidos. Hasta Tijuana, saludos. Hasta Tijuana, saludos. Y el arte, está lleno de arte. Muy bien. Excelente atención a la jovencita, ¿no? Y aquí vamos a comer junto a Frida. Me encanta hacer videos, chicos, pero me encanta más comer, así es que me despido. Ya les platicaremos después todo que damos. Ya casi acabo. Está delicioso. Y saben qué? Este platillo me hizo pensar en algo muy importante. Tenemos que apoyar a todos los negocios locales. Vengan a Puerto Vallarta. Coman en los lugares como este. Porque saben qué? El platillo cuesta 70 pesos. Y nos dieron una jarra de agua para que estemos refiliando cuando necesitemos. Un platillo con una sopa primero y ahora nuestro platillo cuesta. Yo pedí unos chiles rellenos, deliciosos, que traían arroz y frijol. Por solo 70 pesos. Todos los días hay un menú diferente. Vengan a La Chorreada. Así se llama, acuérdense, La Chorreada.